¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Lalo? Oye, pues un gustazo. Un poco tarde, pero tenemos un invitado muy especial en el boxeo, Jorge. Sí, señor. Tarde, pero sin sueño, con el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El rey está con nosotros, Julio César Martínez. ¿Cómo estás, champion? Hola, hola. Muchas bendiciones, pues como siempre, ¿no? Bueno, echándole ganas, primeramente Dios, dándolo todo y pues más que nada ansiosos para esa pelea. Oye, vaya combate que tienes. La verdad es que por donde lo veamos es muy interesante porque es la primera ocasión en la que viene The Zone a México hacer una función, una plataforma a nivel internacional, champion, y que te escoja a ti para que seas el primero en llevar a cabo un evento de este tamaño. ¿Cómo te sientes con eso, primer? No, pues muy emocionado, gracias a Dios. Muy contento con el señor Eddie Gens, el señor Eddie Reynoso, que nos está dando la oportunidad, la confianza, y pues también con Saúl, que también ahí va de la mano. Y pues muy agradecido, muy contento y muy motivado a ya tirar fregadazos, ¿verdad? Eso es, sí, señor. En Guadalajara, ¿no? Va a ser esta primera pelea con esta empresa que es de alcance mundial, este, Julio, y pues sí, es una gran noticia y al mismo tiempo es una gran responsabilidad para ti, ¿no? El estar en ese momento y prácticamente te van a ver en todo el mundo. Sí, no, pues es una oportunidad muy grande, como les digo, muy contentos, emocionados, este, pues más que nada ahí esperando la hora para, para subirnos al ring y dejarnos todos como siempre arriba del ring. Cuéntanos, porque la verdad es que estuviste a punto de, de tener un par de combates, por una o por otra situación, se echaron para atrás y, y ahora, pues, expones tu título en nuestro país, que me parece que, que tú también querías hacer esto, ¿no? Pues sí, la verdad, ahora sí que yo quería aventarme una pelea aquí, gracias a Dios, me, me, este, el señor Eligen, Tazón, el señor Eligen y el Reynoso me están dando la oportunidad y pues como más que nada no fallarles, como siempre, dejarlo todo arriba de bien y, ya saben, con todo menos con miedo, ¿verdad? Ya, ya hacía falta escuchar ese, ese grito de batalla, con todo menos con miedo. Eso, y con quien sea, donde sea, chingado. Somos dos pañazos, ¿verdad? Pues sí, sí, oye, vas contra otro mexicano, ¿no? Joel Córdoba se llama tu rival, ¿qué sabes de él? ¿Lo has visto pelear, Julio? Pues gracias a Dios, este, es un amigo, este, una vez hice sparring con él, una vez, una vez hicimos sparring, la verdad, y una vez, pues, nos, nos pidió, este, Charly Martínez, que hicimos una exhibición para el, para el gallito Rocuta, que, que estuvo mal, o que se, que ve que estuvo un accidente, hicimos su exhibición para, para él, y, y, gracias a Dios, muy, muy bien, la verdad, ahora sí que sabemos que es de choque, va para adelante, una pelea muy buena, muy interesante, sabemos que, pues, también viene a ganar, nadie viene a perder, y, pues, como siempre, a dejarlo todo arriba del ring. Oye, si estás seguro, tú, de, de lo que nosotros pensamos, cuando hay un mexicano contra otro mexicano, ¿es más difícil, Julio? Pues, ahora sí que yo, como siempre he dicho, ahora sí que, va a llegar pequeño, todos vienen a ganar, todos quieren, ahora sí que, ese cinturón, primeramente Dios, sabemos que uno también va con todas las, las ganas, para retenerlo, porque esto apenas va empezando, queremos unificar, queremos todos los cinturones, y sabemos que, pues, como todos los peleadores, vienen con todo, vienen a dejarlo todo arriba del ring como uno, pero, pues, primeramente Dios, vamos a ver quién trae esa quejada más sensible, ¿verdad? Y, y mira qué rápido el campeón, porque se, se me adelantó, precisamente, yo había ahí recabado información acerca de, de este sparring que había tenido con, con Joel, y, bueno, ya que, ya que me tundiste un par de derechazos, campeón, ahora cuéntame, ¿qué, qué tan difícil es enfrentar a alguien como Joel, cuando ya se conocen, cuando, eh, deja, deja fuera la amistad, por supuesto, pero, cuando boxísticamente sabes tú, las fortalezas de él, y él las tuyas también. Pues sí, ahora sí que ya sabemos, ahora sí a lo que vamos a ir, a chocar, a hacer una pelea muy, muy buena, más que nada entretenida, de toma y da, de toma y da, pues, ahora sí que sabemos que, ahora sí que va a ganar el que tenga la quejada más fuerte, yo siento, o, o, o más que nada, ¿no? El que tenga las ganas y todo, gracias a Dios, pues, yo todavía, yo tengo las ganas, el hambre, de, porque esto apenas empieza, siento que son los primeros pasos, porque yo quiero unificar, ir por todos esos cinturones, primeramente, Dios. Campeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, eh, yo digo que los boxeadores son los que le dan brillo al cinturón que portan, eh, ¿estás preparado para darle brillo a ese cinturón, Julio? Sí, pues, más que nada preparado, motivado, la verdad, porque sabemos que tenemos un gran compromiso con el señor Eddie Reynoso, con Saúl, con el señor Eddie Hens, que nos están poniendo en esa cartelera, pues, primeramente, Dios no decepciona a los aéreos, y más que nada a la familia, a mi esposa, a mis hijos, que, 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 más que nada es su futuro, y, pues, su estabilidad. Oye, hablas de, de unificar títulos, y, y últimamente se ha dado como hasta una moda, digamos, estamos a, a nivel mundial, en la que, pues, los boxeadores quieren, eh, coleccionar, eh, los cinturones, pero, ¿tienes ya en la mira puesta algún nombre de, de algún otro campeón de otro organismo? Pues, ahora sí que tenemos todos, todos, queremos a todos, primeramente, Dios, el primero que levante la mano, con ese vamos a estar, yo quiero unificar con todos, Sonny Edwards, este, Dalakian, ahora sí que, que el japonés, queremos, ahora sí, enfrentarnos a todos, porque, primeramente, Dios, quiero subir yo, lo más rápido posible a, a Super Mosca, para enfrentarme a Chocolatito, a Yostrada, a Ruman Sai, quiero, quiero enfrentarme también a los mejores, para ver si también de este lado, como traemos de lo mejor. Oye, yo creo que es una buena noticia para ti, y para todos los boxeadores, ¿no?, que quieren ser campeones mundiales en peso Mosca, en peso Super Mosca, en las divisiones pequeñas, el hecho de que tu pelea le interese a un promotor como Eddie Herr, ¿no?, y que le interese a Dazón, que, que los de peso pequeño, pues, también interesan a nivel mundial, ¿no, Julio? Este, sí, ¿no?, pues, la verdad, sí, sabemos que, que vamos a, a ser lo mejor, primeramente, Dios, por así que queremos, como siempre, ¿no?, pues, enfrentarnos a los mejores, ser uno de los mejores, a ver si, si somos, porque, como siempre he dicho, ¿no?, pues, con todo menos, con miedo, y, y con quien sea, donde sea, porque somos hombres o payasos, ¿verdad? Oye, eh, Julio, cuéntanos, ¿qué, qué tan difícil ha sido este vaivén, de, de, ya tener prácticamente, una fecha, y que se cayera, y que tuvieras que aguantar tantito para volver a empezar a entrenar, y nuevamente tuvieras el mismo problema, ¿no te desesperó mentalmente?, ¿no te agotó eso también?, o lo traduciste en, bueno, pues, cuando sea, tiene que ser, y le damos. No, pues, la verdad, jamás me había pasado decepcionado, triste, aguitado, la verdad, porque jamás me había pasado, jamás, y yo quería, pues, esta pelea que no se hiciera, o sea, con Trino, ¿no?, de decir, más adelante se daba muy bien, pero yo quería, este, a, este, Magulian Sarroyo, quería también arreglar esas cuentas con el Chihuas, yo quería esas, esas, esas peleas, pero ahora sí que, que no se pudieron dar, y, pues, ahora, ahora sí que ahorita el señor Reddy Reynoso y el señor Reddy Gers, me pusieron a este Trino, pero yo quería primero arreglar esas cuentas con estos peleadores con las que se habían caído, pero, pues, más que nada, pues, regresar motivado, y, pues, más que nada, emocionado por la cartelera que me están poniendo. Desde octubre, ¿no peleas?, ¿no te va a afectar esta larga inactividad, Julio? Pues, no, gracias a Dios, porque no hemos aflojado, no hemos aflojado, y, pues, primeramente Dios, como siempre he dicho, a que nos pongan, y, pues, como siempre, ¿no?, pues, con quien sea donde sea, estamos para siempre dar lo mejor, y, pues, a enfrentarnos a que nos pongan, porque, pues, ahora sí que es 3-box. Oye, campeón, cuéntanos, ¿qué versión de El Rey vamos a tener este fin de semana? ¿En qué has trabajado más para, para enfrentar al Trino? ¿Has metido más potencia, has metido más fuerza, más velocidad? ¿Qué versión de El Rey vamos a ver? Pues, ahora sí, como siempre, ¿no?, un Rey decidido, un vamos con todo, a chocar, si quiere, pues, moverse, nos vamos a mover, a lo que venga, estamos preparados, primeramente Dios, vamos a buscar ese knockout, si no se puede dar, venimos muy bien y muy fuertes, preparados para, para más que nada, para la decisión, para aguantar los 12 rounds, ahora sí que, como nos acomodemos, ahí vamos a estar presentes. ¿Pero quieres el knockout? Ah, no, sí, nosotros, como siempre, vamos a buscar ese knockout, vamos a buscar ese choque, vamos a buscar ese empuje, a chocar, a fajarnos, como siempre, primeramente Dios, a mí me gusta chocar, me gusta fajarme, porque, pues, más que nada, pues, boxeo con chavos, súper gallos, plumas, para que cuando peleamos, pues, no me cueste, uno no sienta la pegada, no sienta nada, y, pues, gracias a Dios, así va a ser, a chocar, y, pues, a ver qué pasa. ¿Qué le dirías al Rey, cuando, a este Julio César, Rey Martínez, que hoy, hoy es campeón del mundo, que tiene este fin de semana, un compromiso importante, en una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial, ¿qué le dirías tú, a ese chavito que estaba empezando, y que tuvo dudas, y que a veces dijo, no, mejor le sigo chambeando, porque quizás no salga de aquí? No, pues, ahora sí que, lo imposible solo cuesta un poco más, la verdad, ahora sí que, como dicen, la batalla, las batallas, las carencias y todo, es lo que hace sobresalir a uno, y, pues, como siempre, ¿no?, con todo menos con miedo, ¿verdad?, y con quien sea, donde sea, porque, pues, ahora sí que esto es Vogue, pues, somos hombres no payasos, y a lo que venga primeramente Dios, y, como siempre he dicho, pues, enfrentarnos a los mejores, a ver si uno es de lo mejor también. Y ya eres de los mejores, ¿no?, al ser campeón del mundo, ya eres de los mejores. Entonces, ¿has visto videos, por ejemplo, de la chiquita González, que fue un gran campeón, igual que tú, en pesos pequeños, Julio? Sí, pues, ahora sí que también un gran amigo, un gran ser humano, que siempre ha estado, pues, motivando, la verdad, y apoyando, echando porras, y le agradezco de todo corazón también su humildad, y, pues, sí, he visto buenas peleas de él, muchísimas, y, pues, primeramente Dios a seguir sus pasos, hacer historia, y, primeramente Dios, ojalá y también podamos ser uno de los primeros que vayamos por el millón de dólares o hasta más. Sí, fue el primero él, exactamente. Mira que sí conoces la historia, entonces, de la chiquita, ¿verdad? Así es. ¿Qué admiras de un personaje, precisamente, como Humberto Chiquita González, que has tenido oportunidad en varias ocasiones de platicar con él, de recibir consejos, seguramente? ¿Qué es lo que más admiras como, primero, como boxeador? Pues, la verdad, su empuje, las ganas de querer salir adelante, las ganas de querer ser alguien, porque, como, pues, todo, ¿no?, venimos de abajo y, pues, esas ganas y ese empuje de querer ser alguien más. Pues, suerte para la pelea y que se cumpla tu pronóstico. ¿Te atreves a pronosticar un round en el que puede acabar la pelea, Julio César? No, no, un round, pero vamos a buscar ese knockout, primeramente, Dios, como he dicho, pues, es amigo y todo, pero vamos a buscar ese knockout, vamos a buscar esa decisión rápida, primeramente, Dios, y más que nada, pues, que los dos bajemos con bien. ¿En peso cómo andas, campeón, sin problemas? Sí, sin problemas, ya, gracias a Dios, ya acabando de entrenarte, acabamos el último entrenamiento, nada más para no estar tiesos, nada más aflojarnos, todo bien, gracias a Dios. O sea que eres amigo de la báscula. Sí, pues, sí, ahí somos, somos como, como, como compadre, y luego nos enojamos, pero somos ahí seguidos. Mucho éxito, mucho éxito, mi querido Rey Martínez, la segunda vez que has estado acá con nosotros en Profesionales, te agradecemos siempre que tengas tiempo para nosotros, tu humildad, además de que, pues, estés a unos días de subirte al cuadrilátero, pues, que nos des la oportunidad de platicar contigo, de verdad, muchas gracias, y, y bueno, te deseamos mucho éxito el sábado, vamos a estar muy al pendiente de lo que haga el Rey sobre el cuadrilátero. ¿Vas a subir con la canción, la canción del Rey, o con cuál? Pues de lo que estamos viendo, gracias a Dios, ya me confundieron por ahí un corrido, y a ver si subimos con el corrido primeramente, Dios. ¡Ah, ándale! Estaría bueno, ¿no? Un estreno a nivel mundial del corrido del Rey, pues ya estaremos escuchándole, ya te diremos qué onda con, con, cómo lo escuchamos. La verdad, va a ver que va a estar bueno. Muchas bendiciones y gracias por la entrevista y por su tiempo. Aquí estamos, sabe que estamos aquí a la orden, muchas bendiciones, y ya sabe, con todo menos con miedo. Suerte para el sábado. Muchas bendiciones, bonita noche, y gracias por el tiempo. Gracias, campeón. Ahí está, el Rey Martínez, sí señor, el campeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esto fue Profesionales. Bendiciones, gracias a por todo.